Adolfo Vicente Perfecto Bío y Casares nació en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914 sus padres fueron Adolfo Bioc Domecq y Marta Ignacia Casares Lynch ambos ligados a lo más rancio del patriarcado nacional con ancestros que se remontan al conquistador Domingo Martínez de Irala tras coquetear fugazmente con la vida universitaria Bío y se retiró a una estancia de la familia donde pudo dedicarse exclusivamente al culto de la literatura si bien publicó algunos títulos entre 1929 y 1937 más tarde repudió esa producción y prohibió que se la volviera a editar fue decisivo en su historia el encuentro con Jorge Luis Borges en la residencia de Victoria Ocampo en 1940 y hoy publica la invención de Morel celebrada por Borges como la primera obra de ciencia ficción de la literatura nacional ambos autores y la escritora Silvina Ocampo con la que vio y se casa ese mismo año compilan una magnífica antología de la literatura fantástica en 1948 publica su colección de relatos la trama celeste y en 1954 aparece el sueño de los héroes una de las grandes novelas de la literatura nacional junto a Borges desplegará una intensa actividad literaria que va desde relatos policiales firmados con los seudónimos H Bustos Domecq y Benito Suárez Lynch hasta la selección de novelas de la colección el séptimo círculo y un guión cinematográfico el de la inclasificable invasión la guerra del cerdo dormir al sol el héroe de las mujeres y la aventura de un fotógrafo en la plata son algunos de los títulos más destacados de su profusa obra reconocida entre otras distinciones con los premios Cervantes y Alfonso Reyes y hoy murió en Buenos Aires el 8 de marzo de 1999